Acá no vengo a traer giladas amarillistas de decir cosas que no están confirmadas como el rugbyer número 11 que se está hablando ahora o que hay un intendente bajando plata para poder tapar la causa Acá se hablan de las cosas probadas, de las cosas que se saben en el juicio de las cosas que se van viendo y ninguna didiote es de esas Jornada 6 del juicio de Fernando Baezosa y los asesinos, estos rugbyers En este día básicamente lo que destacó fue testimoniales de personal policial de peritos médicos, ambulancieros, un secretario del Poder Judicial del Ministerio Público Fiscal Tenemos varias cosas de las cuales vamos a ver en este video que es bastante intenso, contundente y muy cargado de información así que estén atentos porque lo que vamos a ver en este video es mucho Sin muchas más vueltas, seguir eternamente agradecido con ustedes por dar la atención a este caso, creo que lo merece y bueno, nada, a todos los que están día a día apoyando el contenido porque realmente hacen un bien muy grande Creo que darle difusión a estos casos con mucho respeto, obviamente es algo que nos va a unir y nos une como sociedad para pedir justicia por cosas realmente nobles que lo necesitan Muchas veces pasa eso que hay muchas otras causas que se olvidan Me están pasando un montón de casos que están pasando ahora en la costa Un chico de 16 años que fue asesinado por otros pibes de 15, todos menores de un botellazo Después otro chico que golpearon y también lo mataron Después acá también en Lanús, otro caso que parecería que unos patovicas de un bolicho muy conocido acá golpearon muy salvajemente a un chico En definitiva, siempre el mismo factor común La joda y la violencia Pero bueno, ahora sí continuemos Día 6 del juicio de Fernando Baezosa Día 6 del juicio de Fernando Baezosa Máximo Thompson no es el único Hay otros rugbyers señalados en el juicio por golpear a Baezosa Matías Benicelli, Ayrton Violas y Luciano y Lucas Pertosi fueron mencionados por más de 20 testigos ¿Y quiénes son los imputados menos nombrados? El flaquito con rodete o el de rodetito Con esa descripción, varios de los testigos que se sentaron ante el tribunal oral y criminal número 1 de Dolores durante la primera semana del juicio por el crimen de Fernando Baezosa identificaron a Matías Benicelli como uno de los que golpeó a la víctima Si bien el más complicado de los 8 imputados es Máximo Thompson no fue el único señalado También fueron mencionados Ayrton Violas y Luciano y Lucas Pertosi Enzo Comelli y Blas Inali fueron los menos nombrados El debate oral que tiene sentados en el banquillo a los 8 rugbyers Entre el 2 y el 6 de enero pasado reunió en el Palacio de los Tribunales de Dolores a 47 testigos Una decena de ellos describió cómo Thompson golpeaba a Baezosa mientras estaba en el suelo Otros 7 hicieron referencia explícita a Benicelli Según se ve en el video de las cámaras de seguridad del boliche un patovica lo sacó por la cocina reduciéndolo con los brazos en la espalda Ese empleado de seguridad fue Cristian Ignacio Gómez quien declaró en la tercera jornada del juicio y aseguró que agredía a todo aquel que identificara como rival o de otro grupo Una vez fuera el boliche Alejandro Chiqui Muñoz el jefe de seguridad de Lebric la noche del crimen lo identificó como quien noqueó a Fernando le pegó y no se levantó nunca más Tomás de Alessandro quien salió con Fernando cuando los patovicas de Lebric lo expulsaron y que también fue uno de los agredidos aseguró que durante la golpiza Benicelli le gritó a su amigo a ver si volvés a pegar ahora Por su parte Tomás Bidón de testigo presencial de la paliza mortal lo marcó como uno de los que atacó a los amigos de Baezosa para evitar que lo salven En resumen a Benicelli lo acusaron de golpear dentro y fuera del boliche de pegarle a Fernando, de arengar el pleito y de impedir que los amigos de la víctima se acercaran a ayudarlo Ayrton Violas Cinco testigos lo marcaron en la pelea Federico Raulera, amigo de Baezosa lo ubicó en el rol de arengador En la rueda de reconocimiento según consta en la requisitoria de elevación a juicio lo habían identificado y ya por entonces lo describió como el de pelo negro como con un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo de remera blanca Santiago Corvo y Franco Cervera otros amigos de la víctima también hicieron referencia a Violas como uno de los que hacían de barrera para que ellos no pudieran auxiliarlo Esto coincide a su vez con lo que declaró Vidonde testigo clave de la pelea Benicelli y Violas atacaron a uno de los amigos de Baezosa para evitar que lo socorrieran En limpio, Ayrton Violas lo acusaron de arengar la paliza de golpear a los amigos de la víctima y de impedir que fueran a socorrerlo Una sola persona lo señaló por haber golpeado a Baezosa Luciano Pertossi Cinco de los doce amigos de Fernando que estuvieron la noche del crimen marcaron a Pertossi como uno de los agresores Lucas Filardi, Raulera, Federico, Martín Tavarossi Luciano Nahuel Bonamaison y Juan Manuel Pereira Rosas lo describieron como quien golpeó a la víctima y también algunos de ellos Revoleaba patadas y trompadas y le pegaba todo lo que no era de su mismo color Lucas Pertossi Alessandro relató que alguien le pegó una patada y cuando se reincorporó quedó cara a cara con un sujeto de contextura robusta y fue entonces que lo identificó alrededor de un metro ochenta y vestió una remera de manga corta de color oscuro Tatiana Caro aseguró que fue quien atacó por la espalda a la víctima Ciro Pertossi era uno de los que más cerca estaba de Baezosa Fue reconocido por el comisario Jorge Stavrakis en uno de los videos de la pelea junto a Thompson, Violas y Comelli Enzo Comelli, Blas y Nali fueron los menos mencionados A Comelli lo identificó Juan Bautista Vesuso amigo de la víctima Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que lo sentó con un golpe ¿En qué situación quedó Sin Ali? Si bien para la fiscal Zamboni fue junto con Thompson, Pertossi, Comelli y Benicelli uno de los cinco que fue a buscar a Fernando lo tomaron desprevenido y de espaldas y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo hasta el momento solo uno de los 47 testigos hizo referencia a él con ese pequeño resumen dejando un poco en claro cada uno de los individuos más allá de lo que ya es públicamente conocido como Thompson y demás podemos continuar tenemos que entrar en detalle con lo que fue pasando en esta sexta jornada que es muy intensa y con mucha información fueron 10 los testigos que declararon el lunes en Dolores plantearon lo siguiente el forense que realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Baezosa cuatro médicos, dos policías y funcionarios municipales y judiciales son los testigos que declararon este lunes en la sexta jornada del juicio se redujo la cantidad de testigos en la segunda semana tras una primera semana muy intensa con testimonios que se extendieron más de dos horas las partes involucradas en el juicio empiezan a reducir la cantidad de testigos muchos de ellos no fueron notificados a pesar de esperarse notificar a 50 por lo que se prevé que el número sea menor al pautado inicialmente durante la primera semana del juicio en la cual declararon 47 testigos los imputados Máximo Thompson Luciano Isiro Pertossi Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron identificados como agresores directos de la víctima mientras que otros dos de los rugbyers Lucas Pertossi y Arton Viola fueron ubicados entre quienes arengaban o golpeaban amigos suyos que intentaban defenderlo el único acusado que no fue mencionado con una participación activa en el hecho en ninguna de las cinco audiencias fue Blas Inali aunque una joven que declaró citó mal su nombre y un policía dijo que estaba presente en el lugar acuerdo a uno de los videos que registraron la escena del ataque y que fueron exhibidos durante el debate 9 de enero 8.53 de la mañana El fiscal Juan Manuel Dávila Las lesiones pueden señalar la responsabilidad de cada uno de los imputados Previo al ingreso a la sala el fiscal Juan Manuel Dávila precisó Hoy van a declarar personas que nos van a dar detalles más técnicos El perito va a exponer cuáles son las causas de la muerte y las lesiones pueden señalar la responsabilidad de cada uno de los imputados 10.38 de la mañana Fernando Burlando Lo más importante de hoy es el testimonio de los médicos Esta jornada va a ser dura Los imputados vienen soportando bastante Tenemos la idea de que Fernando llegó al nosocomio sin vida El abogado afirmó que el testimonio de los médicos era importante ya que se sostiene la hipótesis de que Báez Sosa murió en el lugar del ataque y que llegó sin vida al hospital Hoy va a ser un día muy duro muy crudo El cuerpo de Fernando habla por sí solo Así era como comenzaba esta nueva jornada del juicio de Fernando Ahora vamos a continuar con lo que planteaba la médica que atendió a Fernando Esa primera médica que llegó a la escena de dicho crimen con la presencia de Fernando ya sin vida Crimen Fernando Declara la médica que llegó al lugar del hecho en ambulancia El joven no tenía signos vitales En el shock room lamentablemente no tuvo respuestas La ambulancia tardó siete minutos en llegar Presentaba lesiones hematomas en el rostro y el cuello 11 de la mañana La declaración de Carolina Garibaldi La médica ambulancista Dijo que la madrugada del 18 recibió una llamada que avisó sobre un masculino inconsciente en la vía pública Fuimos en ambulancia y encontré a este joven sin signos vitales Estaba siendo asistido por personal No identifiqué si era de los bomberos Le estaban haciendo RCP Le había colocado un TEA Se trata de un desfrivilador automático muy sencillo de utilizar Debido a las lesiones no tenía posibilidad de sobrevida La ambulancista aseguró en su testimonio que encontró a Baezosa sin signos vitales La médica de la ambulancia aseguró En las tareas de reanimación no hubo ninguna respuesta por parte del paciente La médica de la ambulancia descartó que la reanimación le haya provocado la muerte a Baezosa No conozco que haya habido decesos en una maniobra de reanimación Es muy segura La única lesión que suele ocurrir en estos casos puede ser una lesión costal y ocurren ancianos Y agregó El protocolo indica que debe intentarse reanimar con las maniobras básicas unos 40 minutos Pero en las tareas de reanimación no hubo ninguna respuesta por parte del paciente afirmó La ambulancista aseguró también El paciente tenía una marca típica en forma de zig zag en la mejilla Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado sin signos vitales Esa fue la condición del paciente cuando llegamos En este primer testimonio la médica describió que Fernando tenía hemorragias masivas y que estas son compatibles con lesiones de cerebro en la pared del cráneo A las 11 y 34 la doctora culminó con su testimonio Ahora vamos con la declaración de alguien fundamental que es Diego Duarte médico de la autopsia La autopsia revela absolutamente todo Detalla los más feos detalles de la muerte de una persona pero que son necesarios de saber porque de esa manera se puede tener una prueba fehaciente real de lo que pasó en el cuerpo de la víctima y ahí empezar a apuntar a los posibles imputados para declarar su culpabilidad Es una prueba fundamental que no miente 11 y 40 Los padres se retiran de la sala Graciela y Silvino dejan la audiencia No quieren escuchar los detalles del testimonio del médico forense Diego Duarte que le practicó la operación de autopsia al cuerpo de Fernando En su declaración durante la etapa de instrucción de la causa Duarte aseguró que el cuerpo de la víctima presentaba hemorragia masiva intracraniana hematomas y excoriación en la cara lateral izquierda de cuello y mandíbula además de la impronta de una marca de zapatilla Se observó una impronta de zapatilla en cuello y maxilar de Fernando una equimosis compatible con impronta de calzado Esa es la patada que Thompson le da en la cara a Fernando cuando ya estaba inconsciente Marco las lesiones cerebrales como causa de la muerte porque el cerebro es el órgano más importante y porque por el daño cerebral que tenía no puedo centrarme en una lesión a nivel toráxico Recordemos que Fernando sufrió una hemorragia cerebral masiva Durante el relato del médico forense mostraron fotos de la autopsia al cuerpo de Fernando Los imputados no las miraban 11 y 45 La declaración de Diego Duarte quien le hizo la autopsia al cuerpo de Fernando El cadáver presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro y tenía una importante hemorragia dentro del cráneo Hay una impronta de una zapatilla en la cara y en el cuello Los cuerpos fueron suficientes para causar un derrame cerebral También tenía golpes en el tórax y en el hígado Si la golpiz hubiese sido en la puerta de un hospital tampoco habría sobrevivido Beniccelli Sinali Violaz tenían escoriaciones en sus dedos Duarte dijo que por las lesiones en el rostro decidió hacer una tomografía computada para tener así un panorama general Uno puede sacar la conclusión de que seguramente ha recibido un impacto tipo knockout donde lo dejas fuera de combate donde eso se produce porque un traumatismo muy fuerte en la cabeza te genera una conmoción cerebral y perdés el equilibrio perdés la conciencia y ahí quedás indefenso 12 del mediodía Las fotos de la autopsia El forense Duarte le dijo además al tribunal que tomó imágenes con su celular particular para tener una aproximación de las características de las lesiones que aún conservo en mi teléfono Pequeño aparate en este momento Acá va a ocurrir un suceso procesal muy interesante en la cual el fiscal solicita al tribunal una determinada medida y vamos a ver cómo lo termina resolviendo el tribunal este pequeño planteo que realiza la fiscalía porque esta prueba no había sido ofrecida en la etapa de instrucción ¿Qué pasa? ¿La prueba es venidera o ya estaba presente antes y no se ofreció? Acá entra el juego procesal porque por más válida que sean esas fotos vamos a ver si se toma en cuenta porque desde lo procesal no cumple con los requisitos del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires y esto es lo que pasó El fiscal solicitó al tribunal que el testigo muestre las fotos pero el defensor Tomei pidió un tiempo prudencial para analizar las imágenes que no fueron incorporadas al expediente El abogado de los Rabia dijo que la exhibición de esas imágenes es una sorpresa que nos afectan demasía El tribunal rechazó esas fotos por unanimidad Duarte el forense aseguró que el cuerpo no presentó daños óseos pero que los golpes fueron suficientes y determinantes para causarle un derrame cerebral a Fernando No hay apertura a lesiones que hayan lastimado la parte ósea Los golpes que recibió fueron suficientes para dañar el cerebro sin romper la parte ósea especificó el especialista y agregó Se detectó mucho sangrado y mucho coágulo en cerebro, cerebelo y tronco encefálico compatible con la aplicación de golpes La explicación de la marca de zapatilla Durante el testimonio el perito forense confirmó que la marca de la zapatilla en Baez Sosa es por un traumatismo de alta energía contra un cuerpo que ofrece resistencia Está en el piso y al aplicar con presión queda marcada especificó Sobre este punto luego burlando dijo a los medios que la resistencia podría darse por la misma contextura de la víctima Además Duarte aseguró que la víctima tenía golpes en el tórax producto de un golpe directo También se observó una laceración o desgarro en el hígado La víctima presentaba la mayoría de los golpes en la cara y en el cráneo Son zonas vitales Confió El querellante Améndola consultó si Fernando podría haber sobrevivido si esa golpiza se daba en la puerta de un hospital La respuesta del perito fue determinante No ¿Qué encontró Duarte al revisar a los imputados? Ya para el final de su testimonio el forese detalló finalmente que encontró en Benicelli Sinali y Violaz escoreación y el último una lesión contusa en el nudillo del tercer dedo Confirmó que también examinó a los sobreseídos y que Guarino tenía una quemadura en el antebrazo En el caso de Milanesi tenía escoreaciones lineales en el tercer y cuarto dedo de la mano derecha y el tercer nudillo de la mano izquierda El abogado de la familia de la víctima Fernando Burlando le preguntó a qué podrían corresponder ese grado de lesiones y el especialista no dudó Son escoreaciones raspones que se producen por la fricción de un golpe de puño un golpe tangencial sobre la piel Eso hace una descamación en el tejido Es muy interesante entonces que estos hayan quedado sobreseídos con esta prueba pero evidentemente esto no fue suficiente para poder responsabilizar del hecho a estas dos personas Guarino y Milanesi parecería ser que la sacaron barata están sobreseídos pero bueno como les digo eventualmente no se los pudo relacionar al hecho más allá de esta prueba Es contundente pero siempre saben que los principios del derecho penal en dubio pro reo ante la duda siempre se está a favor del imputado es válido que hayan quedado sobreseídos los guste o no son inocentes o al menos no se pudo tampoco comprobar ningún nexo causal por lo tanto como les digo ante la duda a favor del reo 9 minutos el tiempo que pasó entre el llamado de emergencia y la llegada de la ambulancia burlando los peritos confirmaron que Fernando murió a las 5.07 no a las 6 durante el receso burlando aseguró los peritos confirmaron que Baezosa murió a las 5.07 y no a las 6 como dice el certificado de defunción estamos descartando todo tipo de fantasmas Fernando falleció en el lugar del hecho después de la golpiza nunca pudieron reanimarlo eso quedó confirmado con lo que dijeron los peritos dijo el representante de la familia y agregó fue asesinado en el lugar y no le dieron oportunidad a nada especuló que le siguieron pegando también después de muerto fueron un cúmulo de golpes que le provocaron la muerte en ese momento continuamos ahora entonces después de haber visto lo que tiene que ver con este perito Duarte con lo que planteó Patricia Gómez la médica que atendió a los imputados esto es muy importante porque de acá también surgen muchas pruebas respecto de cómo se encontraban los mismos y su vinculación entonces con esos daños en sus puños con la víctima 1430 la declaración de Patricia Gómez la médica que atendió a los acusados revisé a Enzo Comelli Máximo Thompson y tres chicos Pertossi Lucas Luciano y Ciro dijo luego el ministerio público fiscal exhibió el informe que la profesional realizó con fotos para que lo describa la médica constató las lesiones de los imputados en la comisaría primera de Villa Géssel el día 18 de enero de 2020 corroboró que Fernando tenía hemorragias cerebrales a causa de los golpes 1445 declara Silvana de Piero perito de la policía científica Fernando sufrió hemorragias cerebrales planteó la patóloga forense con testimonios mucho más breves que los peritos que arrancaron más temprano ese lunes Silvana de Piero aseguró que Fernando Baezosa sufrió hemorragias cerebrales además de Piero confirmó que la víctima sufrió pequeños focos hemorragicos en el hígado y en el pulmón el policía Javier Coyova tuvo un breve testimonio y certificó que los vídeos mandados por la fiscalía son reales 15 horas la declaración del policía Ramón Rueda uno de los jóvenes echados Thompson hizo unas señas a la pista con el dedo índice de la mano derecha pasándoselo por debajo de su cuello declaración de Pablo Laborde secretario del Ministerio Público Fiscal le exhiben el vídeo filmado por Lucas Pertossi cuando comienza la golpiza en su testimonio Laborde individualizó la ropa secuestrada que es la que tienen puesta los rugbyers cuando según los vídeos son sacados a la fuerza del lugar bailable por la cocina en otro vídeo Laborde ubica a Enzo Comelli y a Ciro Pertossi detrás de la víctima es cuando Baezosa recibe los golpes que lo derriban posiblemente haya pegado primero el que está atrás y luego el otro dice Laborde ¿Habla de dos golpes? preguntó Burlando casi en simultáneo respondió el funcionario judicial Enzo Comelli y Ciro Pertossi lo rodean y le pegan casi en simultáneo a la primera trompada nuevamente Thompson y Pertossi identificados por otro testigo y se pasó segundo a segundo este vídeo para poder dar la información exacta de cómo estaba vestido cada uno Burlando dice que no debería haber diferencia en la pena de los acusados más allá de cada rol en la escena del crimen los golpes fueron peor que disparos dijo Burlando habló también sobre los dos rugbyers que fueron sobreseídos de la causa tuvieron una participación menor fueron observadores se trata de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino quienes declararán el 18 de enero cuando se cumplirá un nuevo aniversario del hecho información respecto de lo del barbijo bueno ustedes sabrán que esta fue la primera jornada en la cual fotografiaron a estos rugbyers sin barbijo sin tener el rostro tapado sin tenerlo oculto obviamente para dificultar los reconocimientos de los testigos a la hora de dar su declaración y si somos atentos vemos que casi no hubo testigo de la escena del crimen sino que todos profesionales es relevante también el personal policial no tiene barbijo como que dejaron que nadie los tenga que acusar en general no solo a ellos si observamos son las autopsias que hacen referencia a las lesiones que sufrió el cuerpo y las posibles causas de las cuales pudieron haber producido dichas lesiones en el cuerpo de Fernando un perito policial que lo hicieron identificar cuadro por cuadro persona por persona y después obviamente los distintos médicos y los policiales o personas que estaban dentro del boriche entonces la estrategia defensiva es bastante básica y lógica entendible es que ahora los barbijos no sirven para nada al no haber testigos presenciales solamente está la gente que estaba al momento previo y la gente que estaba al momento posterior no tiene sentido entonces en ese momento tener o permanecer con los barbijos y es por eso que ya no los tienen después un dato importante también a destacarles respecto a la feria judicial por lo general cada poder judicial dictamina cuando es la feria judicial porque claramente son personas que te ven y merecen vacaciones es así suelen coincidir las ferias judiciales con las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano en la feria judicial de verano se hace generalmente durante todo el mes de enero se suele trabajar también hasta el día 23 y después del 23 al 31 de enero se suele hacer dicho feria después del 1 de febrero ya el poder judicial se presenta a trabajar normalmente y lo mismo sucede en julio más o menos por las vacaciones de invierno respecto a si hablamos de provincias por sus gobiernos provinciales o también en el fuero federal es dependiendo cada fuero pero que es en concreto la feria judicial entonces básicamente cierran los juzgados para atención no ordinaria y la gran mayoría la casi totalidad del poder judicial se van de descanso así como cualquier persona merece vacaciones propiamente llamado como feria las dependencias judiciales no es que cierren absolutamente sino que quedan ciertas personas en guardia fiscalía de turno defensoría de turno juzgado de turno para atender ciertas cuestiones urgentes ni más ni menos que eso urgentes y una vez levantada la feria de febrero continúa el trámite ordinario normalmente desconozco los motivos por los cuales se estableció una audiencia en plena feria judicial pero tengo mis leves sospechas que es por lo siguiente primero la cantidad de testigos que tienen que estar en juicio son muchos o sea la duración fíjense ustedes van desde como las 9 de la mañana hasta como las 6 de la tarde cada una de las jornadas entonces es mucho tiempo lo cual la sala de debate está ocupada el recurso humano también ha aplicado ese caso y entonces no hay posibilidad de llevar a cabo otros debates orales entonces ahí entendemos un poco que esto es probablemente para poder darle celeridad al caso porque por cuestiones procesales no puedes establecer una audiencia un 10 de octubre y hacer otra el año que viene en marzo no tiene sentido no se puede y ya sería nulo todo el juicio las salas aparte no abundan son bastante pocas generalmente los códigos procesales plantean que no puede exceder de un plazo de más de 10 días entre audiencias por lo cual como les digo si se lleva adelante en un tiempo mayor eso hace que termine desestimándose el caso que termine siendo nulo por no cumplir con el procedimiento algo fundamental a cumplir porque claramente un buen defensor lo que hace es agarrar el código procesal y tratar de valerse de eso cuando los hechos son tan notorios y el nexo causal entre los diferentes impuntados están tan involucrados con el hecho que es latente e inminente una eventual condena entonces tienen que valerse el código procesal para tratar desde ese lado atacar el juicio para tratar de por así decirlo salvar a sus defendidos que terminen siendo absueltos entonces es por eso si se preguntan por qué se realiza en esta época del año es por esto me parece muy bien por parte de los funcionarios judiciales diciendo bueno renuncio un poco a mi feria por este caso es entendible el por qué lo hacen pero habría que reconocérselos como algo bueno también que lo estén haciendo así así que hasta acá toda la información relacionada al caso de Fernando con lo que sucedió este lunes 9 de enero hoy ya 10 de enero que estoy grabando este video está tomando lugar bueno esta séptima jornada ojalá que se haga justicia ¿no? que loco que el 18 de enero bueno vayan a declarar estos chicos estos dos sobreseídos ¿no? Milanesi y Guarino me quedé con eso básicamente pero bueno nada nos vemos en un próximo video muchas gracias por el apoyo muchas gracias por toda la gente que también está llegando a mi Instagram para enviarme material para apoyarme para mandarme también fuerzas para poder continuar con esto porque la verdad es un esfuerzo grande el hecho de mantener el ritmo de los videos con los editores los guiones que voy realizando con la predisposición para poder grabar más allá de la rutina que uno puede tener en su vida la verdad que estoy muy comprometido con esto y ni siquiera voy a ir de vacaciones que tenía pensado irme de vacaciones a la costa no lo voy a hacer me voy a quedar acá trabajando para el caso es importante darle seguimiento hasta bueno casi al final de enero no puedo no irme de vacaciones porque ya es algo familiar por lo menos a las vacaciones que me voy a ir solo quizás con amigos renuncie a eso para poder traer actualizada la información para ustedes clara sin amarillismo sin pelotudeces sin giladas no me interesa eso acá no vengo a traer giladas amarillistas de decir cosas que no están confirmadas como el rugby número 11 que se está hablando ahora o que hay un intendente bajando plata para poder tapar la causa acá se hablan de las cosas probadas de las cosas que se saben en el juicio de las cosas que se van viendo y ninguna idiotes de esas porque eso es una falta de respeto no solamente a los padres sino a la víctima y todo aquel que juegue con ese tipo de noticias para sacar un rédito merece todo el desprecio de nosotros y este canal no se presta para esas pelotudeces muchísimas gracias por el amor nos vemos en un próximo video y será justicia beso grande